Chayanne es uno de los tipos más queridos y recordados en toda américa latina no sólo porque canta y baila bien sino también por su carisma que enamora a sus fans en todo el planeta en su vida privada el cantante puertorriqueño también lleva una vida ejemplar y ha logrado formar una bella familia con su esposa marilisa su hijo lorenzo y su hija isadora isadora sigue siendo la niñita consentida de sus ojos la de su padre la de chayanne pero ya cumplió la mayoría de edad y se ha convertido en una hermosa y talentosa jovencita que triunfa en las redes sociales y que tú no conoces pero te interesará conocerlo cuesta creerlo pero isadora figueroa nacería en el 11 de diciembre del año 2000 en miami y es increíblemente hermosa la dulce niñita que hemos visto crecer por algunas fotos que su padre ha colocado en las redes sociales y a través de esas fotos y vídeos hemos visto que tiene la misma belleza de su madre quien fue reina de belleza y participó en el concurso miss venezuela a finales de los años 80 de su papá también ha heredado un enorme talento para la música si canta y definitivamente tiene todos los ingredientes necesarios para triunfar en la vida así que te invito que te sientes a que te relajes y que disfrutes de cómo vive isadora figueroa la heredera la hija de chayanne y una vez más gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se te olvide suscribirte compartir y darle like y gracias isadora figueroa ha heredado el talento musical de su padre la hija de chayanne sorprendió en marzo del año 2020 compartiendo en sus redes sociales un vídeo en el que aparece tocando el piano y cantando una hermosa versión en español de la mítica canción let it be let it be de los beatles a sus 19 años isadora figueroa se ha convertido en una influencer y cuenta ya con la legión de fans en su cuenta oficial de instagram en marzo del año 2020 superaba los 330 mil seguidores todos encantados con cada una de sus publicaciones su belleza y estilo jovial cautivan a sus seguidores sólo con verla caen rendidos cada vez que publica sus selfies isadora figueroa recibe infinidad de piropos de sus admiradores realmente la joven está bellísima pero nos preguntamos qué pasará por la cabeza de chayanne cuando lee todos esos comentarios isabella figueroa es y será por siempre el amor de su padre a través de las redes sociales isadora figueroa siempre presume de la hermosa relación que tiene con su padre los dos se quieren mucho y el cantante puertorriqueño no puede ni siquiera ocultar que la ama a su hija y ella es la niña consentida de él y sadora figueroa es un miniciclón igualita a su hermosa madre parece un miniciclón de su hermosa madre marilisa maronese quien fue la quinta finalista en el concurso de miss venezuela en el año 1988 y ganó el título de miss fotogénica madre e hija se llevan a las mil maravillas y da gusto verla siempre tan compenetradas uno de sus hobbies pasatiempos favoritos de la hija de chayanne es recorrer el mundo aquí vemos a la hermosa isadora figueroa en el verano del año 2019 contemplando las impresionantes ruinas incas de la ciudad de machu picchu se trata de una de las ocho maravillas del planeta que nadie debería perderse isadora cuenta con una sonrisa cautivadora como su padre para muchas fans de él será que ya ya le importará que le llamen suegro vaya suegro pues no es un momento fácil para ningún padre pero el tiempo va pasando y su hija consentida se ha convertido en una hermosa muchachita que cautiva con su belleza su sonrisa y su cabello entre puerto rico y venezuela viaja con regularidad a puerto rico a visitar a visitar a su familia la familia de su padre chayanne y antes iba constantemente a venezuela a visitar su familia la familia de su madre pero hace un par de años no ha podido volver a venezuela el país de su madre por la situación que vive pero cada vez que puede se escapa a puerto rico donde está la familia de su papá y disfruta mucho con la familia de su padre en puerto rico les cuento que lily pons es su prima si la famosa influencer las dos son divertidas y hermosas y aquí vemos este collage que publicó lily pons en sus redes sociales el día de la graduación de su amada prima con la que tiene una excelente relación la mamá de isadora y la mamá de lily pons son hermanas se graduó de la escuela también la hija de chayanne la pequeña isadora cumple 20 en diciembre del año 2020 y aunque ya hemos visto que tiene una gran manera de actuar talento también para la música también es una excelente estudiante sus buenas calificaciones relucen y son el orgullo de la familia pues es muy aplicada ella piensa entrar a la universidad bueno su padre un exitoso cantante de fama internacional su madre una ex reina de belleza si así como lo oyen estrella de la canción como su padre será bueno hasta ahora no se le ha visto interés por seguir sus pasos en el mundo del espectáculo pero ha incursionado cantando y ha dejado a más de uno con la boca abierta por su gran talento a la hora de cantar y tocar el piano pero en general ella quiere mantenerse aparte así como su hermano lorenzo de la fama del espectáculo y de los fans quieren hacer su vida propia aunque ella ya ha hecho algunos pinitos y cantando en un piano led y vi de los vídeos lo que se sabe de ella es que quiere entrar a la universidad y graduarse si alguien piensa que paz y amor son un cliché que debe dejarse en los años 60 hay un problema paz y amor escribió john lennon alguna vez les cuento que la joven hija de chayán en sus redes sociales le gusta posar y hablar de algunas de las frases más populares de este cantante de los vidos john lennon les cuento que en diciembre del año 2015 en su fiesta de 15 años bailaría con su padre tiempo de vals isadora figueroa con su famoso papá su icónico papá cantó también su icónica canción tiempo de vals la dulce hija de chayán ya no era tan niñita deslumbró durante su fiesta de 15 años con un traje de princesa y bailó con su padre cautivando a todo el público en general que se encontraba en los 15 años a isadora no se le conoce novio la chica no tiene novio no no para que sepan no tiene novio contrario a su hermano lorenzo quien ya tiene novia la chica se llama arely rodríguez y como él vive en la ciudad de miami él con alegría grita a los cuatro vientos de que está muy enamorado y la llama arely rodríguez su novia la brujita arely además parece estar interesada en el modelaje ya que ha hecho algunos pinitos de forma natural en las redes sociales su presencia sin duda le ha dado alegría a los días de lorenzo quien también está muy enfocado estudiando economía en la universidad su relación al parecer empezó en el mes de julio o antes a comienzos del año 2019 antes de que fueran novios se veía a lorenzo que salía siempre en compañía de sus amigos de la universidad de su hermana isadora y de su famosa prima lilly pons decoraban los posters y esperamos que te haya gustado este interesante vídeo y una vez más gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se te olvide suscribirte compartir y darle like y gracias gracias